Este es el último panel, en realidad es una keynote speaker, ella es Yolanda Martínez, va a estar de manera virtual. Es muy tarde donde esté ella hasta ahora, así que nos vamos a apresurar para que después pueda ir a descansar. Invito a Chuy Cepeda a que pueda moderarla. Y vamos a hablar sobre el futuro del gobierno de nivel ambiente. Bueno, acá está Yolanda. Si se sienten cansados, para Yolanda son las 11.30 de la noche, así que hagan un esfuerzo por respeto a ella. ¿Cómo estás, Yolanda? No sé si me alcanzas a ver. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Se escucha? Es que hay que cortar audio local y audio remoto, entonces vamos a estar jugando de manera interesante. A ver, habla. Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todas y a todos. Encantado, encantado de tenerte acá. Te voy a presentar y nos lanzamos directo a la primera pregunta para pasarte el micrófono y no estar con estos ecos de 10, 20 segundos de repente con el delay que tenemos. Me encanta estarte viendo aquí en la pantalla y sentirte de cerquita. Bueno, Yolanda dirige la iniciativa GOPSTAC y trabaja en el Buró Digital y de Desarrollo Digital de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que básicamente es la Agencia de Tecnologías de Información de las Naciones Unidas. Y allá has estado empujando esta iniciativa que ahorita nos va a platicar de GOPSTAC, que básicamente es cómo empujamos al ecosistema GOPSTAC desde allá. Pero bueno, Yolanda, has estado acá, nos conocimos siempre virtual, pero estabas en Chile cuando hablamos la primera vez. Has trabajado con la Presidencia de México, ahora estás con las Naciones Unidas por allá. Y dinos, ¿qué estás haciendo allá en Suiza? ¿Qué es esto del GOPSTAC? ¿Y qué piensas o cómo estás empujando el ecosistema GOPSTAC desde allá? Con mucho gusto, Chuy, encantada de estar aquí. Primero que nada porque tuve la oportunidad de vivir en Costa Rica cuando era estudiante y disfruté muchísimo. Me encanta Costa Rica, me encanta el café, la pura vida y poder compartir con ustedes lo que estamos haciendo y que sea en parte tan activa del ecosistema digital internacional. Es algo bastante motivante. Y bueno, me gustaría platicarles qué hacemos en GOPSTAC. Primero que nada, es una iniciativa de múltiples partes interesadas. Se fundó en el 2020 por el gobierno de Alemania, el gobierno de Estonia, DIAL, que es una organización parte de la Fundación de Naciones Unidas y la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Entonces somos cuatro partners. Yo soy el punto focal para uno de los partners, que es la ITU y el objetivo es desarrollar especificaciones técnicas que permitan el uso de componentes reutilizables en la digitalización de diseño, en la digitalización y diseño de servicios de gobierno en línea. Muchos de nosotros hemos estado toda nuestra vida como líderes de transformación digital en el sector público y estamos muy empáticos con lo que implica digitalizar trámites y servicios, tener mecanismos de identificación digital, utilizar diferentes tecnologías para autenticar a nuestros usuarios, el uso de plataformas de pago que faciliten la dispersión de fondos, el pago de los servicios de gobierno, la orquestación y el intercambio de información de manera segura. Todas estas funcionalidades son componentes reutilizables. Algunos de nuestros gobiernos en la región tienen políticas muy sólidas de uso de componentes compartidos. Y COPSTA, que es un ejercicio que estandariza estas especificaciones a nivel internacional. Entonces el objetivo es facilitar el uso de estos componentes. Todo se hace bajo la premisa del uso de código abierto con el objetivo de que los gobiernos en cualquier parte del mundo puedan utilizar estas especificaciones técnicas y componentes reutilizables y acelerar la capacidad de digitalizar el 100% de su catálogo de servicios. Así que estoy muy contenta de formar parte de un equipo global que parte de un principio. Debe de ser muy sencillo para cualquier gobierno digitalizar sus servicios, concentrarse en entender las necesidades de las personas, en un diseño centrado de acuerdo al mapa del ciclo de vida de eventos que permiten ser funtivos para el diseño de servicios. Y en eso estamos. Me encanta, Yolanda. Gracias por lo que nos compartes. Y con la perspectiva desde Naciones Unidas, desde GOPSAC, pero también desde Europa, desde donde te encuentras, ¿cómo ves Iberoamérica? ¿Cómo ves América Latina quizás más en específico? ¿Y cómo ves Costa Rica? ¿Qué nos dices? ¿Qué hay allá afuera? ¿Cuáles son esas tendencias? Algunos ejemplos que digas, yo veo el futuro del gobierno yendo por esta línea y quizás es lo que va a llegar más pronto hacia América Latina. ¿Algo que nos puedas contar por ahí? Sí. Veo una tendencia muy importante en la comunidad internacional de compartir. Estonia es un gran referente como país fundador de GOPSAC. Es un país que tiene toda su infraestructura de gobierno digital en código abierto. X-ROAD, que es uno de sus componentes digitales de intercambio de información, se ha implementado en más de 20 países. La administración de X-ROAD en su versión de uso para Estonia, para Finlandia, es un consorcio. Entonces, es una visión bastante sofisticada y de que se puede replicar en cualquier otra región. Latinoamérica, Iberoamérica no es la excepción, donde no tiene que ser un solo gobierno el que esté invirtiendo constantemente en actualizar el código, en diseñar nuevos casos de uso, en mantener siempre su arquitectura de acuerdo a las tendencias tecnológicas. El nivel de cooperación que se ha alcanzado en Europa me parece que es un gran ejemplo y una gran inspiración. Si los gobiernos trabajan bajo especificaciones técnicas comunes, entonces es muy fácil detonar todo un ecosistema alrededor de estos estándares que permita que muchas startups tecnológicas participen en diferentes etapas del diseño de servicios porque parten de especificaciones técnicas comunes. Por eso, cuando conocí la iniciativa de GovStack, me motivó muchísimo. En México, nosotros tardamos más de cinco años en construir GovStack de componentes reutilizables, como es el uso de la firma electrónica para habilitar muchísimos servicios que van desde constituir una empresa en línea hasta tener un acta de nacimiento y una segunda profesional. Todo utiliza exactamente la misma tecnología de firma electrónica. Sacamos un estándar de electrónico, compartimos un mismo CMS para la gestión de contenidos en Cov.mx y es una mejor práctica que vienen utilizando muchísimos gobiernos porque facilita la inversión en tecnologías de información. No tiene caso que cada entidad pública diseñe su propia plataforma de gestión de servicios, diseñe su propio mecanismo de autenticación e identificación porque es muy difícil para el usuario tener que memorizar diferentes maneras de autenticarse. Es muy difícil desde el punto de vista del usuario tener que navegar por diferentes páginas de Internet que no están homologadas o estandarizadas y lo que busca Justo GovStack es construir este stack de componentes reutilizables, de especificaciones técnicas que puedan ser absolutamente de uso común. Trabajamos de manera abierta y colaborativa en el diseño de estas especificaciones y en el uso de estos componentes. Y hay un llamado muy grande a nivel internacional y creo que Costa Rica, como muchos de nuestros países en Iberoamérica, podemos ser grandes champions de aportar muchos de los componentes que se han desarrollado como parte de nuestro proceso de transformación digital para que puedan ser utilizados por otros países siempre y cuando cumplan con este mínimo de especificaciones técnicas. Así que estoy muy motivada de ver un ecosistema GovTech en la región bastante sólido con muchísimas startups que todos los días están trabajando de manera muy colaborativa en poner al día a nuestros gobiernos y es algo que nos debe de permitir alcanzar un nivel de digitalización donde el 100% de los servicios puedan estar en línea. Y recordemos algo, no hay nada más democratizador que un servicio digital porque esto permite que a las personas acceder a este servicio no importa dónde se encuentre, siempre y cuando tengan un acceso a Internet y un dispositivo que les permita acceder a lo que les resuelva una necesidad. Y al final eso es lo que buscamos en los ecosistemas GovTech. Gracias, Yolanda, por esta respuesta. Me traes varias cosas a la mente, ¿no? Creo que una de las principales es que, ya lo mencionaba, Costa Rica es uno de esos países que van a la vanguardia en la región y que hoy con un gobierno entrante parece una invitación para decir oye, tú puedes empezar a liderar esta idea de empezar a compartir componentes reutilizables en gobierno, de empezar a simplificar la vida entre los diferentes ciudadanos y de ponernos de acuerdo entre diferentes naciones, no solo entre diferentes secretarías o ministerios en un gobierno local o en un gobierno estatal o departamental o en un gobierno nacional, sino pensar en una región que pudiera integrarse como bien está haciendo GovTech. Más cosas que me dejas también como inspiración de la sensación de hacia dónde podemos ir. A mí me han dicho muchas veces, oye, pero y luego con todo esto que impulsan de gobierno y de tecnología, no están creando una brecha digital terrible. Yo decía, oye, es más fácil tener una conexión a internet que ser un ciudadano cuando eres un indígena, ¿no? Entonces, conectarse a internet va a empezar a permitir esta entrada que bien nos dices y tener componentes reutilizables y poderlos llevar de manera democratizada a más lugares, sin duda, nos va a enriquecer mucho desde el punto de vista digital, pero también impulsando todo lo que esto significa como acceso a otros servicios que impulsen el desarrollo social, el desarrollo económico, entre otras cosas. En este sentido, Yolanda, quiero regresar contigo para tratar de ver de una manera más tangible con esta visión, con este X-Road que ves allá, con GovTech siendo esta iniciativa que evidentemente quiere ir más allá de la región en donde está hoy. ¿Cómo cerramos esa brecha en América Latina o me vuelvo a decir Iberoamérica pero enfocados en la región latinoamericana? ¿Cómo cerramos esa brecha? ¿Cómo podemos hacer que las instituciones públicas costarricenses quizás en específico puedan hacer para que ese futuro que vemos del gobierno, ese camino próspero hacia lo digital empiece a suceder tanto dentro del país como en la región? ¿Qué son esos pasos? ¿Hay que crear secretarías? ¿Hay que crear más foros GovTech? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué es eso tangible que podemos hacer para acercarnos más hacia ese futuro del gobierno? Sí, bueno, tres cosas que me parecen muy importantes de tener en cuenta. La primera, una adecuada gobernanza y Costa Rica es peor en eso, tiene un Ministerio de Ciencia y Tecnología, lanzaron la Agencia Nacional de Gobierno Digital el año pasado, entonces esta gobernanza debe de habilitar el empoderamiento político al más alto nivel de tener a la transformación digital como una política de Estado con el mismo nivel de importancia que la política económica, que la política en salud, que la política en educación, porque la política digital es una política habilitante. Entonces, la adecuada gobernanza debe permitir ese empoderamiento a la agenda de transformación digital como política de Estado. El segundo elemento es tener facultades transversales para poder articular el desarrollo de estándares, protocolos que permitan a todas las entidades públicas compartir, primero que nada, recursos tecnológicos, es decir, tener una misma plataforma de autenticación digital y que facilite a los usuarios, no importa que el servicio lo dé la entidad A o la entidad B o la entidad C, para el usuario debe de ser una experiencia completamente integral. los diferentes pasos por los que se tenga que ir un viaje de usuario para yo poder abrir una empresa, para yo poder sacar mi acta de nacimiento, para yo poder sacar mi permiso de construcción. Eso requiere que la entidad que articula este esfuerzo tenga esas facultades transversales de articular, de tener mesas interministeriales, de poder hacer una agenda articulada de digitalización de servicios centrados en el viaje del usuario, más que en la agenda particular de cada entidad. Y el tercer elemento es el tener un equipo digital interdisciplinario que permita hacer accionable esta agenda. Estos equipos deben de estar conformados por disciplinas como el diseño de servicio, investigadoras e investigadores de necesidades de los usuarios, tener arquitectos de solución que puedan gestionar y articular el uso de estos componentes entre todas las entidades para poder habilitar servicios digitales que funcionen sobre una lógica de viaje de usuario y no de qué dice el reglamento A o el reglamento C o el reglamento D que debo de hacer. Es una lógica completamente distinta de poner a las necesidades de las personas o del emprendedor y de la emprendedora al centro de toda mi arquitectura de diseño de servicios. Entonces, para sumarizar una gobernanza con el apoyo político al más alto nivel, facultades transversales para poder articular la agenda basada en estándares, basada en protocolos, pero sobre todo basada en el uso de componentes reutilizables que habiliten la digitalización de servicios y el tercer elemento tener un equipo multidisciplinario que permita este cambio de paradigma en diseñar mis servicios de acuerdo a la necesidad de la persona y poder articular hacia atrás todo lo que tenga en materia de intercambio de información, de ser muy activo, hay ejemplos fascinantes. Estonia está trabajando con una hoja de ruta para habilitar 120 servicios de su catálogo de servicios con inteligencia artificial, con el uso de comando de voz, es decir, la persona no tiene ni siquiera por qué meterse a una página web a llenar un formulario o utilizar un app, ¿no? Yo puedo perfectamente decirle, Alexa, estoy a punto de tener un bebé y que Alexa me oriente sobre toda una cadena de servicios que tienen que surgir alrededor de ese evento de vida y es fascinante las discusiones en los grupos de trabajo donde se están definiendo este tipo de especificaciones que además deben de ser implementables en cualquier país. Entonces, Iberoamérica no está empezando ahorita, hay un esfuerzo muy grande en la región de cooperación multipaís a través de la red de gobierno electrónico para América Latina y el Caribe, la red G.A.L., el grupo de trabajo de software público, el esfuerzo tan grande que se ha hecho de estandarizar, por ejemplo, el pasaporte COVID, homologar los estándares con los que se sacaron en la Unión Europea y creo que es un espacio fascinante en el que estamos ahora de poder hacer realidad esta agenda común, de que los gobiernos no tengan que inventar la rueda, no tengan por qué estar invirtiendo exactamente en el mismo tipo de tecnología, sino más bien ponernos de acuerdo en las especificaciones técnicas, detonar nuestros ecosistemas COPTEQ para que sea este espacio de múltiples emprendimientos que permitan desarrollar toda una nueva generación de servicios digitales basados sobre especificaciones técnicas comunes, ¿no? Entonces, me motiva mucho, felicito mucho a Costa Rica, los invito a seguir siendo puntas de lanza en la región, a seguir compartiendo sus mejores prácticas, sus componentes reutilizables, pero sobre todo a poner a las personas al centro. Al final, todo lo que hacemos nos debe de permitir servir mejor a la ciudadanía, innovar en cómo utilizamos la tecnología para cerrar nuestras brechas de acceso, pero sobre todo para incentivar la innovación en la región. Gracias, Yolanda. Me despiertas ese corazoncito ahí para ciudad que digo, ya no quiero escuchar el ejemplo de Estonia, Ya quiero que digan, Costa Rica hizo esto y entonces todos vamos con lo que hizo Costa Rica y ¿cuál es el electro de Costa Rica? O empezar a ver esos ejemplos de América Latina me encantarán y además el venue en donde estás apareciendo, Yolanda, se llama Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública, el CICAP de la Universidad de Costa Rica. Me hiciste pensar en todo lo que decías, si este tipo de centros van a empezar a tener una variante que sea el Centro de Investigación y Capacitación en Innovación Pública quizás, ¿no? Modelo un poquito la vara hacia donde empieza el mezclarse con lo tecnológico. Nos quedan unos minutitos y una de las grandes metas de los foros GovTech es poder traer a personalidades como Yolanda a la cercanía de ustedes. Así que si alguien tiene alguna pregunta o quiere hacerle algún comentario a Yolanda, este es el momento. Propresa, Yolanda. Muchísimas gracias. Muy buena intervención y quería preguntarle si tiene como ejemplos de cómo, por ejemplo, en un componente de autenticación de usuarios, un gobierno ha logrado cambiar su stack tecnológico que ya tiene y subirse sobre un stack tecnológico común como el de autenticación de usuarios, ¿verdad? No los que nacen con eso, sino los que ya tienen otra cosa y entonces de repente para mejorar esta experiencia de las autenticaciones tienen que subirse algo propuesto. Entonces, no sé si hay algún ejemplo ahí de implementaciones que se pueda seguir o ver. Sí, hay varios. Creo que el estándar más común es el de OpenID Connect y Otca y lo importante aquí es poder utilizar este tipo de estándares para habilitar el acceso a diferentes servicios que muchas veces ya están digitalizados en el caso de la mayoría de los países en la región y que requieren estandarizar esta experiencia de autenticación para el usuario. Entonces, lo que ha hecho la mayoría de los países es habilitar esta capa de estandarizar el mecanismo de autenticación que permite identificar al usuario entre diferentes aplicaciones y con eso articular una experiencia integrada de servicios. Y así como está este estándar, hay muchos otros. Creo que el gran mérito que tiene un país como Estonia es que desde que desarrollaron su stock tecnológico siempre lo hicieron en código abierto y siempre lo hicieron en manera muy colaborativa con la comunidad internacional. Entonces, creo que es un gran ejemplo a seguir de cómo en la medida en que los países vayan adoptando este tipo de especificaciones técnicas, los componentes que se vayan desarrollando alrededor de estas especificaciones se hagan de manera abierta y con mucha participación de la comunidad internacional. requiere un esfuerzo importante ponerse de acuerdo porque cada país está en un nivel de madurez diferente en cómo empezar a articular esta, en cuál es la mejor manera de articular esta experiencia y para eso pues hay que tener muy claro cuántos servicios integran mi catálogo de servicios, qué componentes reutilizables ya tengo como país. En el caso de Costa Rica fue uno de los primeros países en tener una ley de firma electrónica y vienen utilizando este mecanismo desde hace muchísimo tiempo, el programa de cotaciones públicas, entonces ningún país parte de cero, muchos países ya tienen su propio stock y lo importante es qué tan utilizables el stock que actualmente tengo y aquellas entidades públicas que no tienen hoy acceso a componentes reutilizables pues habilitarlas y tener muy claro de mi catálogo de servicios cuáles son aquellos de mayor demanda ciudadana, qué mayor impacto tienen si los digitalizan, promover el crecimiento económico, qué de esos componentes tengo a lo mejor que comenzar mi tecnología, habilitarlos para que puedan hablarse entre sí a través de estándares y uso de API y sobre todo seguir el desarrollo de especificaciones técnicas a nivel internacional para que también mi stack nacional pueda ser compatible y se hable con otros y que mis servicios digitales puedan ser ampliamente reconocidos en otras instancias si yo tengo una licencia virtual de la Ciudad de México reconocérmela en muchos otros países del mundo porque sigue un estándar hoy la comunidad internacional tiene muchos ejemplos el pasaporte el pasaporte tiene un set de estándares que es reconocido por todos los países todos los países están migrando a la versión del pasaporte electrónico y esa misma lógica debe de aplicar para cualquier otro tipo de servicios en materia de reconocimiento mutuo de certificados de educación y creo que Costa Rica tiene un ecosistema bastante sólido de innovación un diseño institucional bastante bien articulado ahora con la creación de la agencia el año pasado el CICAP que tiene como misión esta el formar pero también el codiseñar constantemente nuevos servicios basados en las últimas tendencias tecnológicas pero siempre de cara a dar la mejor experiencia digital a las personas y de compartir lo que se hace creo que Brasil con Serpro que es esta empresa para estatal que desarrolla todo el software pues son más de 6 mil personas haciendo desarrollos de diferentes componentes reutilizables así hay ejemplos en toda la región entonces creo que el potencial de compartir lo que se hace es enorme los invito y las invito a que participen activamente tanto en los grupos de trabajo de COSAC porque todo el trabajo es abierto a participar activamente en si tienen componentes reutilizables que se puedan compartir a subirlos al catálogo global así se llama Digital Public Codes Catalog y hay muchísimo muchísimas soluciones todas hechas en código abierto pero lo más importante es que hagan sentido para la estrategia en específico que cada país se está implementando que se reduzca el tiempo de procura cuando se utilizan este tipo de especificaciones y que se promueve mucho el trabajo entre los equipos digitales de los países porque eso es lo que acelera y reduce las curvas de aprendizaje entonces las mismas discusiones que se están teniendo en los países más avanzados deben de tener acceso los países que apenas están en un estado más incipiente no es el caso de Costa Rica porque es un país que tiene bastantes recursos pero a nivel global nos toca ver a todos los países en sus diferentes grados de madurez digital y el objetivo es que este tipo de iniciativa nivele la cancha y entre más compartidos entre más sólido sea nuestro ecosistema GovTech más rápido podemos avanzar en cerrar la brecha digital pero sobre todo en impulsar un ecosistema de innovación muy sólido gracias Yolanda creo que construyendo un poco sobre esta respuesta sobre lo que preguntabas así como vamos cediendo un poco en el sentido de abrir más de donde la carrera del político es típicamente individualista pero el futuro es colectivo entonces hay que cambiar un poquito ese estado mental así también el costo hundido que típicamente pasa que va en la línea de lo que decías ¿qué hago yo como institución pública que ya creé toda esta infraestructura digital y todos se fueron por otro lado y se pusieron de acuerdo en otra cosa como abandono lo que ya construí entonces hay que dejar un poco esa idea de los costos hundidos y empezar a tender hacia la apertura y decir bueno pasa por lo que yo estoy haciendo pero también me adopto por el otro y poco a poco uno de los dos dirá por dónde nos vamos Yolanda ya llegó tu medianoche así que no sé si te pase como cenicienta te ves guapísima te mando un abrazo híbrido y te agradecemos muchísimo que hayas dedicado el tiempo que te hayas desvelado con nosotros y que hayas sido una vez más parte de estos foros GovTech muchísimas gracias Yolanda No, encantada de participar muchísimas felicidades por el evento muchas gracias por la oportunidad de compartir y bueno espero una participación muy activa soy muy fan de OECIDI y me encanta que también estén democratizando el acceso a tecnologías emergentes viene con todo así que el articularnos a nivel global en cómo aprovechar al máximo todos los beneficios de tecnologías como el blockchain la inteligencia artificial la realidad aumentada la realidad virtual todo lo que el metaverso puede significar para cerrar grandes brechas de desarrollo lo tenemos que abordar de una manera bastante articulada pero sobre todo colectiva y pensando en cómo esto puede permitirnos generar mejores experiencias digitales para las personas así que muchas felicidades y gracias por la invitación estar aquí un abrazo 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 un abrazo